Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta, bienvenida, bienvenido a este taller. Me presento un poquito rápidamente, soy licenciada en Biología. En el 2016 emprendí un proyecto que se llama Respirando Azul Clarito y a partir de ese momento comparto clases de Kundalini Yoga, acompaño y apoyo a personas de manera individual, en sesiones individuales, ayudándoles a gestionar sus emociones, a conseguir sus objetivos. Organizo retiros en la naturaleza y disfrutamos de parajes maravillosos y comparto distintas cosas relacionadas con nutrición, con gestión emocional, meditaciones guiadas a través del canal de YouTube de Respirando Azul Clarito. También soy la autora de dos libros, Tan Solo Respira y Abrazando al Miedo. Y desde aquí te doy mi gran, gran, gran agradecimiento por compartir y formar parte de esta información, de esta energía. Comencemos. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has elegido este taller en concreto? ¿Qué te ha llamado la atención sobre este taller de manera específica? Sea cual sea tu respuesta, me gustaría comenzar el taller compartiendo lo siguiente contigo. El universo tiene un lenguaje muy sencillo. Si fuésemos capaces de conocerlo y de dominarlo, podríamos conseguir todo aquello que nos propusiésemos. Te daría una pista. Este lenguaje es tan sencillo que está constituido por tan solo una palabra. El amor es muy potente, es una fuerza que todo lo puede. Pero no, no es el amor. Es todavía mucho más sencillo. Está compuesto por tan solo una palabra, monosílaba. Tal vez lo hayas acertado y si no, se trata de la palabra sí. Sí es una palabra que tiene mucha fuerza para nosotros. Dentro de este lenguaje universal, tenemos que tener en cuenta nuestros pensamientos, nuestras palabras, cómo nos comunicamos, las emociones que tenemos, acciones que llevamos a cabo. Si ponemos nuestro foco de atención en lo que sí queremos pensar, en lo que sí queremos decir, en las emociones que queremos experimentar y en las acciones que queremos llevar a cabo, la palabra sí es de gran importancia. Pero nada mejor como comprobarlo en nuestras propias carnes. Cierra los ojos. Voy a repetir dos palabras en tres ocasiones y simplemente quiero que observes cómo te encuentras. No. 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 ¿Qué sensaciones han aparecido? ¿A qué partes del cuerpo afecta esta palabra? ¿Qué emociones o qué imágenes has experimentado? En general, cuando escuchamos la palabra no, asociamos esta palabra a los bloqueos, a el no poder, al impedimento, a las limitaciones. Hagamos la prueba ahora con la palabra sí. Cierra los ojos de nuevo. Sí. 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 ¿Qué tal te sientes en esta ocasión? Seguramente, las sensaciones que hayan aparecido sean completamente distintas. En general, cuando escuchamos o enfocamos nuestra mente en la palabra sí, nos inundamos de alegría, nos conectamos con nuestro potencial, nos animamos, no vemos límites. Con otro sencillo ejercicio, vamos a comprender muchísimo mejor el poder que tienen las palabras en nosotras, en nosotros. Te voy a pedir que cierres los ojos e imagines que estás caminando por un bosque, por un camino. Ves la frondosidad del bosque, puedes oler la esencia de la naturaleza, te encuentras muy a gusto y sigues caminando. Al fondo, puedes ver un árbol grande, majestuoso, y lentamente te acercas a él. Ahora te voy a pedir que no prestes atención a los frutos rojos, carnosos que cuelgan del árbol y que tampoco veas el oso que hay al lado que se está rascando la espalda y se encuentra de maravilla. Bien, puedes abrir los ojos. A pesar de que te he dicho que no veas de que he utilizado la palabra no, efectivamente habrás podido comprobar que es imposible no visualizar aquello que estamos intentando no visualizar. Es decir, nuestra mente va a ignorar la palabra no y va a poner el foco en aquello en lo que estemos llamando la atención, independientemente de que lleve la palabra no delante. Por lo tanto, el no no tiene ninguna función, tiene muy poquita fuerza, muy poca energía y es el sí el que nos va a importar. Lo vamos a seguir comprobando con dos actitudes distintas con las que podemos afrontar distintas circunstancias en nuestra vida, ya que donde pones tu atención va a ir tu energía. Podemos actuar desde la carencia. Por ejemplo, si queremos dejar un trabajo, infinitos pensamientos pueden venir a nuestra mente como no estoy a gusto, no me gustan mis compañeros, no me siento plena o pleno, ni satisfecha o satisfecho y puedo centrarme en todas esas cosas que no me gustan. En este caso, estaría adquiriendo una actitud de carencia donde solo me fijo y pongo mi atención en lo negativo, pero esto no me va a ayudar a la acción, a dar el paso hacia lo que verdaderamente quiero conseguir. Sin embargo, desde la abundancia podemos centrarnos una vez detectado cuál es el problema en aquello que queremos conseguir de verdad. Queremos cambiar de trabajo siguiendo con el ejemplo anterior y empezamos a visualizar cómo será nuestro nuevo trabajo, qué beneficios nos aportará, cómo nos encontraremos. De esta manera toda nuestra atención se enfoca en lo que queremos conseguir. Y recuerda, donde pones tu atención va toda tu energía. ¿Dónde eliges poner tu atención? Tenemos 60.000 pensamientos aproximadamente cada día de nuestra vida y más del 95% son pensamientos completamente automáticos basados en nuestro pasado, en patrones adquiridos y en nuestro subconsciente. En el caso de que queramos cambiar algo, ¿crees que es posible que cambiemos si pensamos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, creamos las mismas experiencias, producimos las mismas emociones? ¿Crees que así puede cambiar algo? Para cambiar algo necesitamos enfocar nuestra energía de manera distinta. Necesitamos cambiar nuestro patrón de pensamientos. La mayoría de las veces estamos determinados por nuestro propio entorno. Nuestro entorno activa circuitos específicos en nosotros y pensamos en función de nuestro entorno. Lo comprenderás fácilmente con este ejemplo. Si nos encontramos en un atasco, es el atasco en sí el que va a condicionar cómo nos encontremos en ese momento. Tal vez ese atasco nos haga pensar que llegamos tarde, que estamos perdiendo el tiempo y enseguida aparece a nosotros una emoción de ira, de frustración, de desesperación. El propio entorno nos está condicionando. condicionando. Sin embargo, puedes ir más allá de tu entorno y tomar ese momento tal vez para disfrutar de música que te apetezca escuchar, para centrarte en tu respiración. Si cambias tu energía, tu actitud cambiará y por lo tanto tu visión del mundo cambiará y serás tú el que crees tu entorno y no el entorno el que te condicione a ti. Ten muy en cuenta que nuestra personalidad, nuestra forma de ser va a crear nuestra propia realidad. En ocasiones tenemos que cambiar para generar distintas realidades a las que ya venimos viviendo día tras día. Por eso es importante que sepas que el cambio está en ti, siempre en ti. Como decíamos, para cambiar algo tienes que ir más allá de tu entorno. El truco está en vivir la realidad que quieres como si ya fuese real, aunque todavía no la puedas percibir con los sentidos. Sin embargo, tienes la capacidad de comenzar a utilizar tus sentidos para imaginar que esa realidad ya existe. Lo vamos a ver como un ejemplo. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a comprobar cómo funciona nuestro cerebro con un ejercicio muy sencillo. Ponte de pie, estira tu brazo derecho apuntando con el índice hacia el frente y comienza a girar por encima de tu hombro derecho rotando el cuerpo y apuntando con tu dedo, ve avanzando y detente en el punto donde ya no puedas continuar más. Observa dónde estás apuntando y despacio vuelve a tu posición original. Muy bien, voy a echarte ahora unos polvitos mágicos y vas a notar la diferencia. Vuelve a hacer exactamente lo mismo. Rota, gírate sobre ti misma, sobre ti mismo, girando todo lo que puedas y detente cuando ya no puedas más. Vuelve a observar el punto al que estás apuntando con el dedo y despacio vuelve a tu posición original. Habrás podido comprobar como en casi el 100% de las ocasiones y si estás dentro de estos casos que en la segunda ocasión has girado bastante más que en la primera. El efecto es más bien de tu cerebro. En la primera ocasión desconocías lo que se iba a hacer. Tu cerebro no tenía los ingredientes necesarios para hacer el movimiento y tampoco conocía muy bien las instrucciones. En la segunda ocasión ya contabas con la experiencia. Tu cerebro sabía exactamente qué es lo que tenías que hacer y ha podido ir con tu cuerpo incluso más allá de lo que tenías pensado. Es un resultado que sorprende pero nuestro cerebro funciona así. Cuando somos capaces de darle los ingredientes visuales, auditivos, sensoriales que necesita se prepara para conseguir cualquier objetivo que se proponga y esto ocurre de la misma manera con técnicas de visualización, con anclajes, con meditaciones guiadas, todas herramientas muy potentes que te pueden ayudar a conseguir tus objetivos. ¡Suscríbete! Gracias.